Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día martes 28 de julio de 2020. Un mercado que sigue castigando al dólar en general con una emisión gigantesca de dólares que se va a profundizar seguramente en las próximas semanas y que naturalmente hace que la moneda estadounidense se vea muy debilitada en estas horas ante las principales divisas. El euro, la libra estardina, el yen no parece faltarles mucho a ninguna de ellas para alcanzar niveles importantes. El euro que podría acercarse a la zona de 1.20, la libra estardina 1.30 y el yen a la zona de 1.04, un nivel que ya alcanzó meses atrás y que es una especie de límite entre su llegada a 100 y la caída nuevamente de la moneda nipona. En cuanto a la libra estardina, sigue luchando ahí con los avatares del Brexit, que le falta mucho todavía para negociar, pero también se ve beneficiada justamente por la debilidad del dólar en todos los frentes. En este contexto, habíamos dicho ya en estos últimos días, el euro surge como un claro ganador, superó sus máximos históricos en varias oportunidades el día lunes, se mantiene fuerte este martes con una perspectiva alcista para los próximos días. Habrá que ver qué es lo que define, por un lado, la FED, que hoy comienza su reunión de política monetaria, finaliza mañana miércoles al mediodía, tras lo cual se va a conocer el comunicado de la entidad que lidera Powell, y también habrá que ver qué es lo que sucede con el PBI de Estados Unidos, que se espera muy débil, un 35% de caída en el segundo trimestre, una cifra increíble, pero que es lo que espera en este contexto muy difícil para toda la economía global. De manera que tenemos un martes no tan movido en términos de precios, tenemos el dato de confianza del consumidor del Conference Board, un conglomerado de compañías que va a conocer su propio índice, que va contra mano de la cifra de desempleo, por lo cual si cae mucho este índice, puede estar anunciando un dato de empleos débil de julio, algo que prácticamente el mercado descuenta, había cuenta de que justamente la situación del virus se ha agravado en el sur de Estados Unidos. De manera que, bueno, habrá que esperar cómo viene este martes en la bolsa en Nueva York, pero lo cierto es que los futuros, o las acciones, mejor dicho, el día lunes crecieron, los futuros se presentan con señales no del todo claras todavía, pero con la perspectiva que se mantiene alcista, totalmente negociada de la economía. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles.